¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recupera la pelota y busca adelantarse. ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento. ¡15 minutos de la primera parte! ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el Goy! ¡Arranca la contra! ¡Linda chance de Goy! ¡Allí va! ¡Directo al área! ¡Aleja el peligro con ese despeje! ¡Avanza! ¡Se viene por el costado! ¡Puede venir el centro! ¡Atención! ¡Así viene el centro! ¡Atención! ¡Que ya le pegó! ¡Vamos a entrar en los últimos 15 minutos de este primer tiempo! ¡Atención! ¡Que puede convertir! ¡Gran corte! ¡Intercepta y gana el balón! ¡Vamos! 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 Balón hacia adelante Sigue, gran chance, gran ocasión La pelota pasa rozando el palo derecho En momentos como este, ¿qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando a que rematen el arco? Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival ¡Qué buena pelota le pusieron! Rechaza la pelota, bien defendido Se ha terminado la primera parte final de los primeros 45 minutos En general, el equipo tuvo un rendimiento bastante flojo Tienen mucho que cambiar para la segunda mitad Ya no se puede especular La orden del árbitro y el segundo tiempo ya se está jugando Hasta ahora todo sigue igual Flojo comienzo nomás, sin goles ¡Cuidado, cuidado! Este avance puede ser peligroso ¡Pero qué hermoso cabezazo! ¡Oh! Ese balón no llegó a bajar lo suficiente No debe estar nada contento Desaprovechó una grandísima posibilidad ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Este avance puede ser peligroso Y sí, se veía venir entre la buena defensa y la falta de creatividad La iban a perder seguro ¡Kluwer! ¡Kluwer! ¡Atención que busca un compañero! Corta el avance y recupera la pelota ¡Impecable! No, la pelota no llega a destino ¡Kluwer! ¡Buena chance para la contra! ¡Está solo! ¡Tiene que ser gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol! ¡Y un gol en este momento del partido puede ser determinante! En cuanto impactó la pelota, sabía que tenía destino de gol Un remate soberbio Lo que vive, lo que se siente, lo que se escucha aquí ¡Es realmente! Ya han pasado casi 75 minutos de partido La juega con el arquero ¡Tira un pelotazo largo! ¡Gala el balón! ¡No se deja engañar! ¡Ahí está! ¡Mal remate! ¿A dónde fue esa pelota? Está claro que tenía la idea fija Patear Pero creo que esa obsesión lo llevó a apresurarse Me parece que se vino un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! La tira al hueco ¡Esto es bueno! ¡Puede ser gol! El árbitro mira el reloj ¡Qué marca el reloj! ¡Que es el final del partido! ¡Se ha terminado! Han ganado un partido importantísimo De principio a fin Han superado a su rival ¡De pie, señores! ¡OGMO! Sí, significa jurídura ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.